Como podrás imaginar, Frontera Final tiene un evento fuera de este mundo. Los jugadores recolectarán copas de nieve en Slain All The Way. Este evento se puede jugar tanto en multijugador como en Battle Royale. Las copas de nieve desbloquean recompensas y estos premios pueden ser cúdigos de seguridad de 6 dígitos que pueden ser intercambiados en Battle Royale. Y hablando de Battle Royale, en esta ocasión los cambios son pocos pero importantes. Mis queridos amantes del soccer, el estadio se nos va el 18 de diciembre. Así que apresúrense y no pierdan la oportunidad de seguir conquistando gol a gol esta batalla y demostrar de que están hechos los verdaderos cracks. Pero no todo es tristeza, porque los zombies se quedan una temporada más. ¡Cracias y acus! Y el modo de juego, Plot Hound, está de vuelta. Así que hay mucha diversión para ponerse a prueba en esta temporada. Ya me vi aprovechando todos estos modos de juego soldados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!